Livia y aprovechamos para conocernos un poco en la oportunidad esta del día es la primera entrevista que tengo con previa charla con lo cual sepan comprender que si hubo problemas bueno, es porque esto es en vivo y no sabemos ¿Cómo estás viendo esto? esta mega muestra de arte mega exposición tres cuadras cortadas, barrio Palermo de una manera muy divertida lo que me resultó la verdad que desde el lado más esto de mezclarse con la gente sacar el arte al público es muy divertido para mi es bastante inusual no lo veo que se repita demasiado en la Argentina pero este último año casualmente se empezó a dar y la gente se acerque a los artistas y empiezan a consultarnos a charlar y desmitificar un poco esto de que el arte es únicamente dentro de las galerías de arte para mi es genial claro, cuando se hacen cuando se hacen workshops abiertos o bueno, se hace taller abierto y va gente pero por lo general no va gente como que esté de pasada sino gente del palo y siempre como las mismas charlas en algún aspecto el que va por el vino y nada más y no compra obra en algún aspecto eso lo vivimos sabemos como es pero a ver, estamos radiados de gente que estaba caminando por el barrio se sumó capaz que vio en las redes sociales que estamos acá capaz que vio en algún medio que estamos acá pasan estás rodeada de ellos vos estás pintando en vivo te sentís bien te sentís bien incómoda te caben estás acostumbrada ¿cómo es? la realidad es que no estoy acostumbrada a pintar en público más allá de que sí pinto murales es muy distinto cuando estás colgada sobre una escalera pintando la gente se acerca pero no estás digamos muy a mano de ellos como para realmente charlar sobre lo que estás haciendo sino que más bien seguís ahí colgada mirás para abajo saludás ¡ay qué buena onda! acá es distinto la realidad es que yo al menos no me concentro del todo sino que trato de divertirme y poder justamente acercarme con la gente el proceso creativo para mí viene desde otro lado el hecho de estar en mi atelier con mi intimidad con mis sensaciones con mi sensibilidad de una manera muy conectada pero a mí eso sí tiene que ver con un proceso creativo genuino bueno pero son dos cosas muy distintas que hay que separarlas pero no por eso hay que dejar de disfrutar todo esto bueno justamente estábamos hablando Tania estuvo con un proyecto que estuvo relacionado a viajar por todo el mundo me gustaría que me cuentes un poco de eso va que le cuentes un poco a la gente de qué se basó qué estabas buscando qué encontraste si es que encontraste algo no sé bueno este proceso creativo se dio a partir de una muestra que había hecho el año pasado con otro colega mío Pablo Santín donde escribimos cuentos y a partir de los cuentos salió un proceso creativo sobre la obra o sea cuento y obra pegada a la vez lo hicimos en la Galería Nes y a partir de ahí como vimos muy buenas respuestas de la gente tuvimos las ganas de contar la historia de nuestras vidas porque en ambos casos viajamos mucho por el exterior en ambos casos la experiencia de vivir afuera la verdad que nos marcó creo que para toda la vida te marca algo así yo viajé de muy chiquitita a los tres años me fui de Argentina y empecé a polular por todos lados y la intención de mostrar eso desde un lado no tan personal quizás aunque sí es personal porque estamos hablando de nosotros cuando pintamos y cuando expresamos algo tan propio es hablar de nosotros pero traté de hacerlo de una manera como más universal y no contar cronológicamente de mis viajes sino que contar desde el lado conceptual lo que implicó para mí el viaje en la vida creo que también mucha gente cuando lo vio se conectó desde ese lado viajar te abre puertas te abre sensaciones te abre la cabeza claro a ver básicamente estamos hablando de que viajar es conectarse con diferentes culturas porque siempre uno habla de viajar como el estar en otro espacio físico pero por fuera de estar en otro espacio físico una urbe diferente estamos hablando de estar rodeada de diferentes culturas hoy estamos festejando el día de la eternidad en Argentina por ahora no apareció ni un Tano en estas entrevistas somos todos argentinos en la mayoría bueno ellos son italianos ellos son bueno podemos inventar estuviéramos hablando con un cubano más temprano que bueno también hablaba de la comparativa cultural ¿cómo sentís esta muestra en sí en relación a lo que vos estuviste viviendo en diferentes países? ¿cómo eran las muestras que vos viviste allá? ¿hay alguna relación de comparativa? creo que la comparativa tiene que ver con que Argentina es un bueno Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita y el hecho de que vivimos de una manera que nos abrimos en general o sea la tendencia de Buenos Aires es a eso abrirse culturalmente y no encerrarse como una ciudad tan latinoamericana sino que justamente poder mostrarnos al mundo como una ciudad donde la cultura es muy abierta en mi caso en particular si yo pienso como lo vivo somos cultura la cultura siempre nos marca y vivimos a través de ella es lo que nos impregna desde que somos muy chiquitos ahora en ese sentido yo no me siento argentina me siento más bien una persona ciudadana del mundo de verdad amo argentina y es el país que elegí para vivir sin ninguna duda pero el mundo nos marca la cultura nos marca y seguramente para argentina yo creo que para todos los italianos nos marcaron acá sin ninguna duda claro bueno me encanta estar hablando tanto más allá de esta charla en sí durante todo el día estamos hablando de la cultura y del arte estamos justamente en Gorriti 5950 que es Silvalo del Matone Culturales recordando que tenemos tres calles a lo largo portadas en el barrio Palermo con artistas plásticos interviniendo en vivo dos escenarios están tocando muchísimas bandas me interesaría saber que me cuentes un poco acerca de la próxima muestra que vas a tener en la noche de los museos ¿no es cierto? es así en la noche de los museos voy a estar en el museo Bernasconi justamente con esta muestra que se llamó el arte puro viaje la idea es seguir viajando con ese concepto con esa idea para que la gente se pueda acercar más allá de que bueno esa obra está en acceso en internet y demás la gente lo puede ver el hecho de que el museo nos haya abierto las puertas para seguir exponiéndola es un verdadero placer y de hecho la semana que viene también voy a estar con esos mismos cuadros en un espacio de arte que se llama Guijuana de Arte que queda en la calle Anchorena 914 Anchorena y Córdoba buenísimo ¿querés contar sobre tus redes sociales para que la gente pueda ver tu obra en qué estás laburando? sí, seguro mi página web es www.artetania.com.ar también está expressiveart Tania Rapoport en Facebook y desde ahí me pueden escribir o hacer comentarios y demás perfecto ¿sabés qué? quiero hacer una nota de color me da bronca que uno tenga que agradecer por el espacio para expresar arte y lo voy a decir me da bronca o sea lo confirmo porque uno no debería tener que agradecer uno tendría que estar dispuesto a exponer y punto y por eso estoy tan contento de estar formando parte de este proyecto que Adrián Francolini craneó y dijo bueno vamos a cortar vamos a festejar la pequeña Italia el día de la Italia de Argentina tuvo un concepto muy muy enroscado que está bajado a tierra de un modo increíble con lo cual es zarpado ¿no? estar a ver uno como como emprendedor cuando ve a otro emprendedor que lleva sus proyectos a cabo no tiene más que admirar y agradecer por el esfuerzo realizado ¿no? que creo que sea lo que nos marcó en nuestra cultura en Argentina es la individualidad el individualismo perdón y creo que estamos como empezando a abstraernos de eso empezar a decir produzco para mí pero para todos lo colectivo justamente se trata de trabajar en colectivo no no ser individualistas sino que justamente bueno que los artistas gente que produce como bueno justamente Adrián podamos compartir todo esto de una manera más genérica claro bueno me alegro mucho de que hayas acercado me encantó haber hablado con vos antes cuando estabas tocando la banda y ahora en vivo un gustazo nada nos despedimos y yo quisiera brindar con vos porque vos estabas tomando vino yo agarro mi pingüino de la muerte me sirvo un poco vos ya tenés bueno ahora te sirvo un poco más gracias salud salud por todos salud